Este incendio que ocurrió el fin de semana y que acabó con varios negocios, dejó sin el sustento a cerca de seis familias y varios empleados. Don Adrián junto a su esposa se salvaron de morir quemados, ya que al momento del siniestro estaban descansando en su local. Sabe muy bien que originó el fuego. Hay una fábrica de tostadas de plátano. Entonces ellos tienen cinco cocinas y pasan cocinando toda la noche. Y agarró fuego una cocina, o sea un perol. ¿Cómo es que sintieron ustedes? No, la gran humazón y todo eso. Estaba intoxicando porque despertamos, tenemos el cuarto ahí. Entonces a la vez agarraron fuego los dos barriles de aceite. Y tras superar el dolor, los afectados comenzaron el proceso de remoción de escombros. Personal de la Alcaldía de San Salvador acudió en apoyo a los pequeños comerciantes que dicen estar preocupados por sus deudas. Pues mucho porque uno trabaja con dinero prestado. Entonces le pido al señor alcalde que nos pueda apoyar en algo para ver cómo salimos, para seguir trabajando. Esta mujer, afectada por el siniestro, pidió ayuda de la comuna y esta no tardó en llegar. En las próximas horas inician el proceso de reconstrucción de los locales. Aquí no solo son las seis familias afectadas, las dueñas de los locales que se vieron afectadas, sino que también sus empleados con sus familias, que son alrededor de 50. Así que vamos a, como Alcaldía de San Salvador, estamos prestos a ayudar. Alcaldía de San Salvador nos caracteriza en esta gestión y vamos a estar colaborando cada vez que se presente una situación como esta. No vamos a dejar nunca solo los capitalinos. El predio donde funcionan está ubicado sobre la 5ª avenida norte, entre la 3ª y 5ª calle poniente, a un costado del parque infantil. Francisco Espinosa, Telenoticias 21. Francisco Espinosa, Telenoticias 21.